Hola a todos, mi nombre es Andrea Ríos, hago parte del club de creadores de Carol Inspire & Create y hoy vamos a realizar una pulsera utilizando mi técnica favorita, el pointeage con Ceralun y utilizando Indian Glass. Para nuestro proyecto vamos a utilizar todos los elementos que encontramos en Carol Inspire & Create empezando por nuestras bases drusas las cuales vamos a utilizar cuatro de ellas separadores de 12 milímetros separadores medallita en golfy argollas de 5 milímetros broche de pico de loro en golfy un cristal de corazón en rosa pálido el Ceralum en rosa y todas las herramientas que necesitemos para apoyarnos como las pinzas la pinza AA y los alicates de punta plana y punta redonda el cortafrío tijeras Indian Glass Light Rose en tamaño PP10 y el Indian Glass color olivín en tamaño PP4 unos 10 centímetros de cadena de la que ustedes prefieran en este caso yo utilizo una con eslabón entre 5 y 6 milímetros porque me gusta que se vea un poco más gruesa por la parte de atrás como hemos visto anteriormente en otros tutoriales que hemos hecho hemos tomado dos partes iguales de nuestro producto de Ceralun para combinarlas y hacer una mezcla homogénea cuando tengamos la mezcla donde el color esté totalmente mezclado ahí es donde vamos a utilizar nuestras bases para ubicar el Ceralun yo les recomiendo que si no estamos muy acostumbrados a utilizar este producto empecemos uno por uno o sea no nos pongamos a medir las cuatro las cuatro digamos como vamos a hacer cuatro no midamos para las cuatro una por una es suficiente porque como ya saben el Ceralun es un producto de secado rápido entonces si se va a dañar algo que solo se dañe la primera parte cuando ya tenemos ubicado el Ceralun a través de toda la pieza vamos a empezar con el más difícil o bueno no el más difícil sino como el que lleva el cristal cuando ya tenemos ubicado el corazón en el centro ahí sí empezamos a poner los otros cristales bueno para dar un resalte a la pieza y empezamos a ubicar los cristales rodeando el corazón no presionemos del del todo o sea no le hagamos tanta fuerza al cristal cuando lo estemos ubicando vamos a dejar la presión hacia el final cuando ya todos estén ubicados para que así sea más uniforme entonces con ayuda de nuestra pinza doblea vamos a empezar a hacer presión a los cristales que ya están puestos para que se organice mejor en el espacio ya que tenemos el rosa ubicado vamos a empezar a trabajar con el verde entonces es una combinación de rosa y verde aquí le colocamos el rosa y aprovechando que nuestro verde es mucho más pequeño es donde vamos a ubicarlo en los espacios bueno aquí tenemos entonces ya lista nuestra base con el corazón que es la letra o en este caso lo que vamos a hacer con las otras tres bases son tres letras para construir nuestra palabra love que es amor en inglés en este caso vamos a empezar con las rosadas dando una vuelta completo y la letra la vamos a escribir con el verde y aquí empezamos a dar la vuelta completa a veces es más fácil trabajar con las manos con los dedos específicamente coger digamos los cristales porque a veces el pique no no tiene el suficiente agarre o la suficiente gomosidad por decirlo así cuando ya tenemos nuestra circunferencia terminada empezamos a ubicar la letra dibujándola con los cristales bueno aquí sí vamos a mirar tener un poco más cuidado ya que no tenemos una una cuadrícula y así queda nuestra letra L el brillo del rosado y el verde hacen un contraste divino y juntas ya van haciendo nuestra palabra love empezamos como empezamos la L vamos a hacer la circunferencia completa con los cristales rosados y luego de tener esa hacemos la B con los cristales verdes entonces empezamos listo en este momento ya hemos terminado nuestra letra B chica o V y seguimos con la última letra que es la E entonces como ya ya vemos en todos los tres que hemos hecho vamos a hacer la circunferencia de rosados para luego empezar a hacer nuestra letra listo así vamos terminando nuestra E como les digo en Carol hay una infinidad de colores con los cuales ustedes pueden hacer contraste digamos que si ustedes quieren que la letra se les vea como más resaltada pues entonces pueden utilizar un tono más oscuro o hasta negro para que se les lea bien a mí pues en este caso me gusta que sea tenue que sea delicado y que no se lea bien lo que dice pero cuando tú lo ves en conjunto ahí está ahí está la tonalidad para terminar de decorar estas bases lo que vamos a hacer es utilizar el último color que teníamos ahí guardadito que es un rosa para rellenar esos espacios que de pronto no nos no nos gustan que se vean como muy como muy rosados digamos que de todas maneras el cerálum que utilizamos ya es una base muy apropiada pero en ciertos espacios sería más bonito si le completamos con alguna tonalidad entonces en este caso vamos a colocar nuestro light rocks en algunos espacios donde pensemos que es posible hacerlo entonces por ejemplo aquí yo tenía un espacio muy grande donde no podía colocar otro cristal de los grandes y es más fácil para mí complementarlo con los cristales más pequeños así el espacio cambia y no se ve tanto el cerálum de fondo por lo menos en este espacio me gusta complementar con colores más con el color más pequeño para que no se vea como tan separados los cristales uno del otro y así no solamente con la E sino que vamos a revisar el resto de las letras para ver si le podemos complementar en algunos espacios recuerden si el cerálum está muy seco entonces es mejor que este paso lo hagan cuando estén decorando específicamente esto y no esperar hasta el final entonces ahora nosotros lo podemos hacer porque el cerálum nos da todavía un poco de tiempo para revisar pero lo recomendable es que se haga en el mismo proceso de decoración de la pieza bueno entonces recomendaciones antes de pasar a unir todas las piezas debe tener un secado de aproximadamente 24 horas si no tenemos el riesgo de que golpeemos la pieza se nos caiga un cristal el cerálum no haya secado totalmente y eso pues nos puede dañar el trabajo no está de más que antes de terminar todo presionen bien con los dedos revisen con la pieza doble A si hay algún cristal que necesite ser sujetado porque puede que lo hayamos puesto mal puede que esté mal puesto entonces ahí está nosotros ahí revisando muy juiciosos para que todo quede perfecto entonces hagamos de cuenta que ya pasaron 24 horas y esto está totalmente seco 24 horas me está vamos a utilizar ya nuestras herramientas y nuestros accesorios para unir las piezas a unos 3 centímetros cortamos esta parte de la cadena para colocar donde va nuestro broche este es un separador pero nosotros lo vamos a utilizar como si fuera un broche 24 horas me está bueno más o menos algo similar hacemos al otro lado contamos unas 10 argollas y quitamos el excedente y ahí ubicamos nuestro pico de loro de todas maneras se hace de acuerdo a la muñeca de la persona aquí estamos haciendo como una muñeca estándar que quede ni muy apretada ni muy flojita y lo que vamos a hacer para que nos dé ese toque único es que utilizamos ya el separador que nos faltaba para esto como esta es más gruesa que el resto de la cadena vamos a utilizar una argolla un poco más grande puede ser una argolla de 6 milímetros no es mucho eso le da más elegancia a nuestra pieza como si tuviera la marquilla y de esta manera terminamos nuestra pose ay que cosa mamona ay que bueno espero les haya gustado este tutorial yo encantada de hacer creaciones con Ceralum no olviden suscribirse darle clip a la campanita para que youtube les notifique cuando hay un nuevo video y me pueden seguir en mis redes sociales que me encuentran como sunshat en instagram es un placer para mí estar aquí con ustedes y espero verlos en una próxima oportunidad chao y y